Bueno, hemos montado el pequeñín, tenemos una pequeña aplicación para manejarle, he tenido que desactivar el servo en rojo porque está mal y chocaba toda la energía y vamos a probar ahora a mover para las patadas. Primero, el primero de los motores. En todas. Vamos a mover. Vamos a mover el segundo. En el primer motor le tengo desactivado, en el segundo. Vamos a ir a las patas de atrás. Y a la otra. Vale, ahora vamos a mover los pequeñitos. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Y por ahora eso es todo.